Clase 4. Necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. Introducción. Para que se presente la necesidad, se da primero una sensación de carecer. Dentro de ellas vemos las fisiológicas, como el hambre, la sed, las psicológicas de afinidad, las sociales, por ejemplo, las de pertenencia, la de logro. Aquí vemos en la imagen personas que están ejecutando diversas labores sociales, en familia, en estudio, en casa, donde ellos van mostrando y cubriendo todas sus necesidades. Las necesidades fisiológicas van a regular el equilibrio del organismo porque justamente buscan un status quo. Suelen ser inconsistentes, varían y fluctúan. Buscan un buen funcionamiento corporal, ya que regulan para que rinda adecuadamente nuestro organismo. Considera al sistema de regulación un aspecto sumamente muy importante y tiene que ver mucho con la demanda orgánica que presenta el sujeto en determinado momento. Características de las necesidades fisiológicas. Presentan origen somático. Presentan origen somático. Deben estar estimuladas por el organismo y suelen ser carencias de orden biológico. Por ejemplo, si tiene hambre, el soma, el cuerpo, va a buscar comer. Son independientes entre sí. Cada una de las necesidades humanas corporales se expresan una por una y tienen su propia finalidad. Ejemplo, la sed nos lleva a la búsqueda de líquido, el hambre a la búsqueda de comida y así sucesivamente. Otra característica. El organismo genera una fuerza para conseguir lo que necesita y esta será de diferentes intensidades según la urgencia y deseo. Es diferente a tener poca sed a tener extremadamente mucha sed. Son ilimitadas en cuanto a número. A medida que se van satisfaciendo estas necesidades, van surgiendo nuevas necesidades. Pueden presentarse muchas necesidades a la vez. Por ejemplo, una señorita puede haberse amanecido haciendo su trabajo y tiene sueño y tiene hambre. ¿Ok? Son ilimitadas en cuanto a número. Pueden presentarse muchas a la vez. Son ilimitadas en capacidad. Cuando el hombre satisface completamente sus necesidades, llegando a un tope o saturación, ya no existe el deseo o la motivación. Como vemos en la imagen, la señorita ya comió, ya ha satisfecho la necesidad de alimentarse, entonces ya no tiene más hambre. Y por más que le pongan un plato favorito de comida, ya no va a querer comer. Son concurrentes o excluyentes. Cuando se presenta dos o más necesidades al mismo tiempo, y como no es posible satisfacerlas en forma simultánea, entonces el sujeto va a priorizar la más urgente. En la imagen también vemos que el sujeto tiene sed y tiene hambre. Pero la que va a priorizar es el tomar agua, cubrir la necesidad de sed y después comerá. Porque la sed es lo que se prioriza comúnmente. Otras características. Son complementarias las necesidades básicas con las secundarias. Se dan cuando la satisfacción de una necesidad implica forzosamente la satisfacción de otras que son indispensables para la primera. Por ejemplo, como vemos en la imagen. La necesidad de alimentarse implica la necesidad de contar, por ejemplo, con platos, cubiertos, vasos, etc. Están complementando de modo secundario la necesidad básica de alimentarse. Otra característica. Pueden ser sustituidas unas por otras, puesto que hay diversas formas de satisfacer una necesidad. En la imagen vemos una señorita que llega a su casa. Pero ella tiene mucha sed y no tiene agua para tomar de modo inmediato. Entonces ella simplemente se acerca a su frutero, coge una naranja, lo parte por la mitad y toma el jugo de la naranja que ha partido. Otra característica. Tienden a fijarse. Porque una vez satisfecha una necesidad que antes no teníamos, se puede convertir en un hábito o costumbre en nuestra vida venidera o diaria. Por ejemplo, personas que no tenían la costumbre y ahora sí la tienen de tomar bastante agua. Por ejemplo, el tomar mínimo cuatro litros de agua diario. Esa necesidad tiende a fijarse. La persona siempre tiene sed y siempre está tomando agua. Presentamos ahora el modelo de la secuencia necesidad-pulsión-conducta. Primero se presenta un estado de saciedad. Se da un desarrollo gradual de la privación fisiológica. La privación fisiológica prolongada origina necesidad corporal. Luego la necesidad se intensifica y surge una pulsión psicológica. La conducta motivada como un intento para satisfacer la pulsión se da. Posteriormente, la conducta consumatoria se establece y se da la reducción al término de la pulsión. Ejemplo del modelo de secuencia necesidad-pulsión y conducta. Primero se presenta el estado de saciedad. Sofía a las siete de la mañana toma su desayuno y ya no tiene sed ni hambre. Segundo, desarrollo gradual de privación fisiológica. Siendo la una de la tarde, empieza a sentir hambre y solo tiene una botella de agua. Tercer paso, privación fisiológica prolongada que origina la necesidad corporal. Entonces, ella se va a trabajar y siendo las tres de la tarde, tiene mucha hambre, pero no puede almorzar ya que tiene mucho trabajo. Cuarto paso, la necesidad se intensifica y surge una pulsión psicológica. Es decir, empieza a pensar. Son las siete de la noche y solo piensa en comer algo y ya no puede concentrarse en el trabajo. Quinto paso, conducta motivada como intento para satisfacer la pulsión. Sofía se dirige a las nueve de la noche al restaurante que está fuera de su trabajo y pide una cena. Sexto paso, conducta consumatoria. Le traen un saltado de pollo y empieza a comer. Séptimo paso, reducción de la pulsión. Termina de comer y Sofía sacia su apetito. Necesidades psicológicas. Se presenta la naturaleza cualitativa distinta a la fisiológica. Son proactivas. Se presenta la necesidad de crecimiento. Motivan a la exploración. Y se establece búsqueda de retos. En las necesidades psicológicas encontramos a la autodeterminación, que ratifica el proceso de conducta. Es decir, la persona por sí mismo determina hacer cosas. Aquí se presentan tres aspectos. El locus percibido de causalidad. Que es la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana. O sea, cuáles son las causas que originan ciertas cosas que le pasan. El segundo es la abolición. Es la sensación de las personas cuando libremente hacen lo que quieren y evitan lo que no quieren. Y está relacionado con la voluntad. El tercero, la elección percibida. Se refiere a la sensación de opción que experimentamos en ambientes que nos ofrecen flexibilidad en la toma de decisiones. Cada uno elige como desea sus decisiones. Por eso dice elección percibida. La competencia es la necesidad psicológica de eficacia en las interacciones con el ambiente. Y refleja el deseo de ejercer las propias capacidades y habilidades. Y al hacerlo, busca dominar desafíos de manera óptima. En la competencia, el sujeto busca dominar la interacción con su medio ambiente. Por la misma relación que tiene con otras personas, se presenta ya un reforzamiento positivo. Y el sujeto puede evaluar los progresos que va teniendo. El gregarismo es una relación intraspecífica, pertenecen a la misma especie, que se da cuando los individuos de una población se asocian y trabajan juntos para conseguir un objetivo en común y poder sentirse bien. Aquí se ven dos tipos de relaciones, las relaciones comunales y las relaciones de intercambio. Las relaciones comunales se dan entre personas que se interesan por el bienestar del otro. Ambas partes tienen la obligación de apoyar el bienestar del otro. Solo las relaciones comunales satisfacen la necesidad de afinidad. Mientras que las relaciones de intercambio solo se dan entre personas que hacen negocios juntas. No existe obligación alguna entre quienes interactúan de preocuparse por las necesidades o bienestar del otro. Es como un tipo de transacción. La afinidad es la necesidad psicológica de establecer lazos y vínculos emocionales y cercanos con otras personas. Y refleja el deseo de estar emocionalmente conectado o interpersonalmente involucrado en relaciones cálidas. Aquí se ven dentro de esos lazos el interés por el bienestar del otro, el afecto, y con todo ello disminuye la soledad en la persona, ya que siempre tiene personas a su lado. Las necesidades sociales. Son procesos psicológicos adquiridos porque son aprendidos. La interacción de las personas propicia la socialización. Por lo tanto, en esa interacción se van a presentar respuestas emocionales de cada uno de los integrantes del grupo. A su vez, esto demuestra que se da un incentivo específico de acuerdo a la situación. Y todas ellas motivan la conducta humana. De la teoría a la práctica. Aquí vamos a ver un ejemplo donde se muestra la necesidad fisiológica, social y psicológica. Pamela se levanta temprano, toma desayuno y se dirige a estudiar a la universidad. En el autobús se encuentra con sus dos mejores amigas, Kathy y Marlene, con quien conversa sobre temas de lugares donde pueden viajar por vacaciones. Al llegar a la universidad, entra a su salón y la docente le pide buscar 10 artículos que ayudarán a desarrollar la clase del día. Entonces, Pamela se muestra competitiva frente a los demás y demuestra que puede encontrar los 10 artículos en tiempo récord, con diversas aplicaciones. Como verán, ahí se presentan las tres necesidades. Fisiológica, social y psicológica. Y cada uno está de un color diferente para que las puedan identificar. Conclusiones, necesidades, necesidades fisiológicas, regulan el equilibrio y tienen demanda orgánica. Necesidades psicológicas, se presenta la necesidad de crecimiento y búsqueda de retos. Necesidades sociales, propicia la socialización, la interacción entre las personas y se dan por incentivos específicos.